Hoy vamos a hacer quesadillas con flor de calabaza, si no sabían las flores de calabaza son comestibles, vamos a necesitar tortillas y las vamos a calentar del lado donde va a ir el queso para cuando le pongamos el queso se deshaga y ya están listas, las vamos a voltear y les vamos a poner el queso ya las vamos a empezar a hacer, les van a poner las flores y le vamos a poner poquita sal después las vamos a doblar y las vamos a cubrir para que se cuezan más uniformemente las vamos a voltear y ya están listas, ahorita las vamos a probar y ahora si vamos a probar las quesadillas de flor de calabaza, las estoy acompañando con una salsa de tomatillo y chile negro en videos ya tengo la receta voy a poner poquita salsa voy a poner poquita salsa